En una conferencia de prensa el pasado viernes, los representantes de la Federación de Estudiantes mostraron su preocupación por la megamoción para reducir el presupuesto nacional y las debilidades del sistema de becas de la Universidad de Costa Rica señaladas por la Contraloría General de la República. El informe de la Contraloría señala que el financiamiento de becas es insostenible solamente con los ingresos por el monto de matrícula y compromete los presupuestos ordinarios de la Universidad de Costa Rica. La Federación argumenta que solamente se toma un 4% del total del FES y se opone a las medidas propuestas por este ente como el aumento del costo en los créditos para los estudiantes no becados y romper el pago máximo de 12 créditos por estudiante. Esto más bien, todo lo contrario, hace que la universidad dependa del ingreso y el pago de estudiantes no becados, de estudiantes con altos recursos para poder financiar a otros, ¿verdad? Y nosotros más bien creemos en un modelo en el cual efectivamente sea público. La Federación también manifestó su preocupación por la mega moción que pretende recortar 20.524 millones de colones del Fondo Especial para la Educación Superior, FES. Ellos señalan que reconocen la necesidad de recortes, pero el Estado debe garantizar la educación para la población costarricense y distinguir cuáles presupuestos deben reducirse y cuáles fortalecerse. Esto primero va en contra de lo negociado ya entre el Ejecutivo y el CONARE, con un crecimiento del FES importante que es necesario y además donde se sigue caminando en la ruta al 8% del PIB para la educación y el hacer estos recortes es un retroceso por completo. La mega moción propuesta por Otón Solís fue rechazada por la Subcomisión de Asuntos Hacendarios el lunes pasado. En su lugar, se aprobó la moción del Partido de Liberación Nacional que busca una reducción del 1% del FES. La Federación también realizó un llamado a atender las recomendaciones de la Contraloría sobre la insuficiencia en la cobertura de los beneficios complementarios en torno a las residencias universitarias, alimentación, transporte y evaluar el sistema de otorgamiento de las becas.